¿Qué es la Ciudad de México? Creo que Guadalajara afortunadamente nunca lo ha perdido y Monterrey es un caso de que se siguen cometiendo los errores, ¿no? Entonces en vez de meter a la gente al centro, la seguimos sacando. Bueno, definitivamente el asunto de Monterrey se va a solucionar en el momento en que el uso de suelo tenga unos usos diferentes, unos valores diferentes, unas densidades diferentes, pero se puede comenzar a través de la bici como un pretexto, finalmente la bici como un vehículo para crear otras cosas. Se pueden dar resultados en Monterrey. Bien, se habla de la inseguridad. Bueno, en la medida en que haya más gente en las calles, habrá más seguridad. En la medida en que haya menos velocidad en las calles, habrá más seguridad. O sea, las calaceras que hoy se dan en el centro de Monterrey. Es que es facilísimo escapar en auto. En cinco minutos estás fuera del centro de Monterrey después de haberte echado unos tres cristianos. Entonces, si tú haces técnicas de pacificación del tránsito, la gente no tiene forma de salir rápido del centro de Monterrey. Entonces, la vas a pensar si te vas a echar una bronca de balazos en un lugar del que no puedes salir. Entonces, además, en el momento en que haya calles más tranquilas, calles con una imagen más agradable en el centro de Monterrey, solita la gente va a llegar a vivir ahí. Porque es que esta es una zona agradable para vivir. En Ciudad de México hay la que está en la calle de Regina, que es una calle X, fea, con unas mini banquetitas. En el momento en que se hizo peatonal, en ese momento empezaron a aparecer cafecitos, nadie los invitó, se empezaron a poner ahí. Empezó a haber vivienda de clase media y hoy ves a las dos de la mañana sobre Regina actividad económica. Entonces, sí, hoy las calles de Monterrey son así, pero perfectamente podrían ser así. Una calle donde pueden los niños nuevamente jugar, donde los carros se vuelven invitados y, por supuesto, donde la bici puede circular con mayor comodidad junto con los peatones. Pero hay que cambiar el esquema de los funcionarios y hacer que entiendan que parte de la solución está en el diseño que le damos a las calles. Entonces, es una calle donde ya se pueden poner árboles, donde la gente puede caminar. ¿Qué vecino te va a decir que no? Gracias. 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 Gracias.